Los jocotes, deliciosos palos de jocotes. Vean el tamaño de ese árbol. Probablemente es muy antiguo. Las casitas aquí en El Salvador, las típicas casitas de barro. Y los ricos jocotes que se disfrutan en el campo. Tenemos manguitos de diferentes clases. Matas de guineo. Y de todo un poco aquí en El Salvador. Saludos a todos los que nos ven, somos El Salvador en imágenes. Para los que no se acuerdan de cuando vivían en el campo. Pues tenemos estos bonitos lugares. Tenemos por ahí al fondo también los palos de cutuco. Si te gustó el video regálanos un like y compártelo con tus amigos. Lindo atardecer aquí en el campo, en El Salvador. Aquí se ve tan bonito. A mi me gustan los lugares así. Bien bonito. A mi me gustan los lugares así. A mi me gustan los lugares así. Bien bonito. Bien bonito. Y por allá, ¿por qué son? Una casita. Hasta allá. No hay más. No hay más, mire José. Hace mucho. Y esas gotitas, ¿qué serán? Pues sí, porque son en barranco. Pero casi. Está más cerca, hombre. Es un árbol de guate. Sí, por ahí que no pega ya la señal. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Aquí la miel está relletada. Aquí ya ven los señal. No hay más. 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 ¿Para qué? No sé. Para qué me hechane de eso. Es que para cuando sacaban el chelete. Ajá, la cruz y el chelete. Pero aquí se me ha minerado una vez. El árbol de fuego. El árbol de fuego. Solía. Vamos a mantener aquí. Ellos tienen que tener poslas. No tienen poslas. Sí, casi. Porque si nosotros más... ¿Dónde están en el perro? No quieren? No. Que le digas. No quieren. No quiero. y yo con Juan Carlos y yo dije, ¿es placa? a la placa no es tanto, le puso a menores fue un arrancón mira, ya le había visto otro y lo 29 ya le había visto no, le pide la pata no me voy a poner la cabeza, mi aquí de este lado pues mire que ya le están viendo igual pasó con la adiós así lo he venido gracias gracias